6, 18, sí. 18 años. Vamos, vamos, vamos a arrancar, vamos a arrancar. ¿Y qué le pasamos, eh? Nada, tipo, era la primera vez que rapeábamos para... Va, que rapeaba por lo menos yo para tanta gente. Y estaba como... ¡Escuchá buena cosa! Y llegué sin voz. De hecho, en la primera... Acá vas a ver que estoy bastante decente porque estoy como más hablando. Y en la siguiente, cuando me ponen un beat como de trap, con otro BPM más rápido, que yo en esa época me peleaba con esas bases, tipo, no podía rapearlas. Porque recién aparecían y si me costó un juego perder rapear normal, imagínate con eso. Y nada. Perdí, pero arranqué con mucha confianza. ¿Estás nervioso? No. Soy de personas que no suelen tener mucho nervios. Está bueno.